Chucho Ponce es un día De Tony Rekord, allá en New Jersey, Lujube Y ahí va, el famoso viejito, y échale sentimiento Si te volviera a encontrar, te pediría otra vez Que regresaras tú conmigo, suficiente fue el castigo Que me hiciste padecer Si te volviera a encontrar, te pediría otra vez La prueba de tus besos, y yo te diré unos besos Como antes, oh mi amor Si te volviera a encontrar, yo sería el hombre más feliz Te pediría que te olvidar, si alguna vez te hice sufrir Si te volviera a encontrar, mi alegría no tendría fin Te estoy dispuesto a olvidar, si a un día me hiciste sufrir Porque te extraño Si te volviera a encontrar, te pediría otra vez Que regresaras tú conmigo, suficiente fue el castigo Que me hiciste padecer Si te volviera a encontrar, mi alegría no tendría fin Si te volviera a encontrar, mi alegría no tendría fin Estoy dispuesto a olvidar, si a un día me hiciste sufrir Si a un día me hiciste sufrir De una rola más Del Mariático López Es el Fernando Y su pequeño Guían Hasta San Felipe Y a su ciudad Estado de México Allá nos vemos Wey, wey, wey y y Libra Es decir